Hola, Levo. Hola, hola. Hola, Iván. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya aprendí español, Iván. Muy bien, tu español está mejorando. Nuestro superhéroe. Ok, si no te preocupes, voy a empezar a grabar para las generaciones futuras. Espera, espera. Para las generaciones futuras. Oh, Dios mío. Ok, genial. Antes de grabar. Sí, ok. Grabar en progreso. ¿Por qué? Es raro que vean que él está feliz. ¿Por qué? No, bueno. Anyway, let's begin. We all want to know. Empecemos. Welcome, Neboya. Bienvenido, Neboya. Welcome, Ivano. Neboya, thank you. Thank you. Pedro. Hello, Pedro. How are you, Pedro? Pedro, Pinky is really good on you. Oh, thank you. Okay. Big thank you for this wonderful lady, Nathie. Gracias a esta maravillosa niña, Nathie. She helped us a lot. Porque nos ha ayudado mucho. And Irma also say hello to her. Irma también le manda saludos. Okay. So, to everyone, but especially to Nathie. To who? Nathie. Nathie Freedom. No Soraya, Nathie. Agradecimiento a todos, pero en especial hoy a Nathie. Okay. So, we are three days to payouts. Estamos a tres días de pago. And you will get a Google form again, of course. Y les van a dar ahora un formato de Google form. Un formato de Google. So, you need to put your name and surname. Tienen que poner su nombre y apellido. Número de teléfono. Traducido. Número de teléfono. What else? Metamask Wallet. Metamask Wallet. I prefer Metamask. Prefiero la de Metamask. Su wallet de Metamask, por favor. But from Binance Smart Chain. De la Binance Smart Chain. De la cadena de Binance. And you need to import Family Token. Tienen que importar el Family Token. Who is on the rise right now. Que ahorita está en subida, por cierto. So, also I want to inform you that after this Zoom, it will be rise again. Y quiero informarles que después de este Zoom, volverá a subir. So, you can earn some money if you buy it right now. Así que ganarás dinero si lo compras justo ahorita. Okay. On that form, Google form, you will also need to add a transaction ID of BUSD. You need to pay 10 BUSDT before payout. Ah, okay. They need to pay the 10 BUSDT before the payout to where? We will put address. Okay. Les van a dar una dirección. Pongan mucha atención. Nos van a dar una dirección. Y vamos a tener que agregar a este formato de Google. La transacción que hagamos de un pago de 10 dólares a la dirección que apenas nos van a dar. Para poder cobrar, tenemos que pagar 10 dólares. Okay. Okay. That don't need to do for everybody. Only those who want to be paid out. No tiene que ser para todos. Solamente para los que quieran cobrar. Okay. That's everybody, I think. Also, the good news is right now because we, a little bit, need to postpone the webpage. También tenemos una buena noticia para ustedes porque tuvimos que postponer un poco la página. All accounts can be paid off, even off from parrots, from dragons, and your ex-wives, ex-whatever. Por ende, para su información, ahorita, without KYC. Yes. Sin KYC, ahorita todos pueden cobrar, absolutamente todos, de niños, ex-mujeres, esposos, todo, todo el mundo puede cobrar ahorita. I don't have X-Wife accounts. Just one thing very important. They can only put one address per, every time they want to earn money, per account. They can pay more than one, but you need to put transaction ID, and after that, the dot, and space, and after that, the new one. So, you didn't get that. Okay. So, it's going to be a Google form, where you have to put your name, your last name, the telephone number, which is registered on the old website. Yes. Then, it's going to be the balance. You need to divide it in four. So, one-fourth of the balance, you have to put the correct amount of the money, of your balance. Yes. Then, you have to put your MetaMask wallet. Mm-hmm. And then, it's going to be the address where you have to send the $10 in VUSD. Okay. But, if you have, like, you have 20 accounts, you have to pay, of course, 20 times 10, all right? But, you can use the same MetaMask wallet for receiving the money. Okay. Wait a minute. Now, let me translate all that. Okay. All right. A ver, pongan mucha atención. Va a haber una página de Google en la que vamos a poner nombre, apellido, número de teléfono, quizás correo, no sé, ahí lo van a pedir. No recuerdo. Y lo que sí van a poner es tu saldo, el que tienes hoy en CryptoFamily. Entonces, este saldo va a venir dividido en cuatro pools. Y tú tienes que poner muy correctamente el monto por pool, que es, digamos, si tienes $100,000, un ejemplo, $25,000 en cada uno, ¿ok? Por dar un ejemplo y cerrar el número en ceros. Entonces, ya le pones el monto en tu pool 1, en tu pool 2, en tu pool 3, en tu pool 4, ejemplo. Y de ahí vas a tener que, vas a cobrar únicamente lo que viene en el pool 1, ¿ok? Que quede muy claro. Ahora, puedes, después de eso va a venir una sección en la que tú vas a tener que poner tu dirección. A ver, Nati, corrígeme si estoy mal ahí. Sí, lo único que va a haber solo un box, donde vamos a poner solo una vez una cantidad. Y la cantidad que vamos a poner es eso, el 25%, una cuarta parte, solo una vez. Solo una vez, ajá. Tenemos que poner ahí el importe de lo que estamos solicitando como retiro. Ah, nada más el 25%. No vayas a poner el total. O sea, si no viene dividido, si viene dividido en cuatro, ponle cuatro veces. No, es que va a venir solo una box, una... Ah, si viene un solo box, es que, ajá. Un solo para poner una cuarta parte. Ajá, ponle una cuarta parte. Y ahí solo vamos a poner la cuarta parte de lo que tengamos en balance disponible. ¿Vale? Ya no, me voy a bailar, bueno. Ya cuando pongan esto, van a poner al final, va a haber un box donde tienes que poner, tienes que poner el pago que vas a hacer de 10 dólares de la cuenta que estás cobrando. Ahora, con mucha atención, sobre un mismo wallet de Metamask, puedes cobrar muchas cuentas. Nada más que vas, o sea, si tienes 20 cuentas, 20 veces habrás tenido, 20 veces vas a cobrar, pero 20 veces vas a tener que pagar los 10 dólares. ¿Ok? Eso quiere decir que la moneda seguramente está subiendo. We're not seeing it. Share us the screen. Yeah, I can, I can show you if you want. Yes. Do you want to see that? Le digo que no lo vemos, o sea, no me emociono si no veo, soy visual. Ya pasó de 15. Opa, la. Ahí está, miren, ya está. There you go, Nati's showing. Thank you, Nati. Ya, me emocioné. Ok, good. I will share my screen so that you can see that. This, this, this. Me va. Show all windows. Oh, I forgot. Look at this. Miren esto. Miren como está subiendo la moneda de Family Token. Y después de esa llamada de Zoom, se va a ir para arriba otra vez. So, if you want to earn money without working, please buy the Family Token and still keep calling. Así que si quieres ganar dinero sin trabajar, por favor, compra el Family Token ahora. Good. So, okay, what else? Where, where do we get the kit? So, with a Family Token, right now in Serbia, but it will be all over the world. You can buy a car with fully amount of Family Token. Also, you can buy a family token. So, also, you can buy apartments in Serbia a full amount with a family token. So, you can buy apartments, so whoever wants to come to be my neighbor, please, you're welcome. Si quieres ser mi vecino, por favor, compre un lugar aquí. Belgrade, Belgrade, Novi Sad, and Zayachar is the wonderful cities, so you can join and live there peacefully, and you don't even work anymore because you are part of CryptoFamily, and you can start a new, fresh life, easy one, and spend your Family Token in Serbia. Please be welcome to camp. Yes, 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 you can buy a car, you pay telephone, you can buy a car. Okay, it says, once people have Family Token in Metamask, there have been some issues by selling them in PancakeSwap. So, what are you going to do about liquidity in PancakeSwap to support the sale? Esto es, una vez que la gente tiene su token en Metamask, ha habido algunos problemas al vender el token en el intercambio en PancakeSwap. ¿Qué vas a hacer con la liquidez de PancakeSwap para respaldar las ventas? Esperemos a ver. ¿Cuál es el problema con la liquidez? Tenemos un millón de dólares en liquidez en PancakeSwap. They just want to know, why are they having issues by selling? The thing is, the thing is, that maybe you are talking about the BNB fee. Quizás están hablando del fee de BNB. Es una historia completamente diferente. Sí, pero necesitas buscar un par con BUSD, no BNB. Pero tienen que buscar un par con, ¿with qué? BUSD. BUSD, no con BNB. Sí, pero necesitas poner BNB en tu wallet as well, porque esto es el gasto. Necesitan ganar gas, sí, por eso necesitan sí también tener BNB en su wallet. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos tutoriales que fueron realizados por Félix en español, en inglés y en cualquier idioma. Porque hablamos de esto y tenemos tutoriales hechos por Félix en español, inglés y en todos los idiomas. Yes. Thank you, Félix. Can you send us a tutorial? Sure, sure. I will post again. Sure. You will post again, again and again. Okay. There is an international group. There's another question that says we'll pending. Sorry, sorry, sorry. This is very important because let's concentrate on the questions which are very important because we are losing just time with this. All these videos are long, long time ago in the group and people can find it even on Spanish. So try to pick up some good questions, but we don't have answers so we can help people with it. Okay. Will pending withdrawals be added to the total balance of 25% to be withdrawn from pool one? I can answer that because Susie sent me the information. Yeah. Entonces, lo que vamos a hacer para facilitar las cosas es que la gente solamente pase una cuarta parte de su saldo disponible. Solo el saldo disponible. Los pagos que tengamos pendientes o que hayan sido o no hayan sido descontado de nuestro saldo, no los vamos a tener en cuenta porque si no va a ser un lío. Porque hay saldos que aparecen en azul como que han sido pagados y han sido descontados del saldo disponible y hay otros que están en azul pero no han sido descontados del disponible. Es decir, que si la persona no lo tiene claro, no ha llevado bien su contabilidad o tiene algún error y eso no concuerda con la información según el servicio técnico, ese pago se va a retrasar. Entonces, para hacer las cosas más sencillas, en este pago del día 15 de noviembre, solamente vamos a dividir el saldo disponible entre cuatro y esa es la cantidad que vamos a cobrar el día 15. Para el siguiente pago del día 1 de diciembre, ya se van a hacer todos los ajustes necesarios para que todos los saldos sean los correctos y que la gente pueda retirar lo que le va a sobrar de esos retiros que han quedado pendientes de antes. A ver, Nati, tradúcelo ya que tú sabes de qué están hablando. Sí, entonces, lo que estamos diciendo es que anteriormente ha pasado que la gente enviaba las pruebas de los depósitos de forma duplicada, por error o no por error. Pero bueno, ahora lo que se ha dicho es que si ellos detectan que un recibo de una transacción, una transacción de identificación de una transacción o el recibo de una transacción es utilizada por más de una cuenta, esas cuentas van a tener una penalización de seis meses sin poder retirar. ¿Por qué? Porque esto hace que el servicio técnico esté haciendo un trabajo. Lo que queremos es que la gente sea honesta y que no cometa errores. Estamos hablando del pago de los 10 dólares. Exactamente, sí. Y una cosa más, I don't know, Amy, you already told in Spanish that when you put the 25% of your current balance onto the Google form, please not try to make any tricks, please just divide by four and put the exact number to let the guys speed up the process. Because, you know, if somebody is putting a different number, they need to start to investigate. And I think we have no time for that. And that also can cause that those guys get the payment later. Ok, un punto bien importante que está diciendo Félix es cuando pongas tu 25% en tu cuadrito del Google form, por favor, no seas mentiroso, no inventes números que no son, ni pongas algo que todavía no tienes. Ok, si tienes mil dólares, pon 250 y se acabó. Porque si pones más, ah, pero es que en dos días voy a tener los mil, no importa. O sea, ejemplo, pon 250 y se acabó. Porque si pones de más, no te van a pagar. En ese momento se va a ir a investigación y tú no vas a cobrar. Así que está en ti, si quieres cobrar o no, sé honesto, sé íntegro. Pon realmente lo que tienes en este momento, el 25%. No lo sé, hermano. So, can we do all-time high together tonight? Can we do what? To be on all-time high. Podemos estar todos muy contentos el día de hoy con la subida que va a tener la moneda. Wow, yes we can. Ok, let's do it, let's do it. Bye tonight to get more tomorrow. Ok, dice que compran hoy en la noche porque para ellos es noche, para tener más mañana. Pero bueno, la invitación a Neboya aquí es a todos los que estamos, adquiramos moneda porque la moneda que adquiramos ahorita va a subir de valor. Entonces, si sube de valor, pues tú vas a tener más dinero. Entonces, esa es la invitación que Neboya está haciendo a todos. ¿Por qué estás ríos tan mucho? Porque estamos contentos de que no te pagas. Because we signed a contract this day for 10 millones on Tuesday. Wow, firmaron un contrato hoy para 10 millones para el martes, jueves. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que nuestro precio de token puede ser, en un par de días, solo 100 veces más que hoy. Entonces, imagínate qué puede que eso traiga a ti si compras hoy por 10 dólares, 20 dólares, incluso 50 dólares hoy. ¿Me apoyas con eso? ¿Estoy leyendo algo con la mandara? Sí, bueno, lo que están diciendo es que el precio de nuestro Family Token puede subir 100 veces de aquí al martes. Entonces, imagínate si tú compras hoy 10 dólares de valor de Family Token, ¿cuánto vas a tener dentro de 3 o 4 días? Entonces, estamos en una oportunidad maravillosa. So, my recommendation to you is to... I have a huge question right now. I'm not finished, Zoraia, yet. Let me just finish my sentence. Thank you so much. So, my recommendation to you guys are help your friends now and help your family now. Give them a call. Even if they are not part of the packages, the old system and stuff, give them opportunity with this so they can buy some Family Token now. Buy some Family Token. Lo que comenta ahorita Ivano es que si no tienes a... Aún cuando no seas parte de Family Crypto Family, compra, llama a tus amistades, llama a tu familia, invítales a que compren porque se van a hacer de mucho capital. I have a huge question right now. And this is a great question. In the case that someone wants to reinvest, I don't know, 15% of what they have, how do we put it in the Google Form? Because some people don't want to take out the money. They want to reinvest. So, what happens there? As soon as the website starts, you can reinvest only from the first pool. Yeah, yeah, yeah. But they don't want to take the money out. They want to reinvest. So, you can put into the form, put my balance for to buy a new car or new account. Okay. My Lambo is pending. It's not pending. It's available in Dubai. The payment is going to still be in Family Token, right? Yes, no? Yes, of course. Of course, that is the best for you. Oh, okay. Very good. A los que quieran reinvertir su capital, pónganle en el formato. Quiero reinvertir mi monto de capital, por favor, para comprar nuevos paquetes. Okay? Okay. Anything else? We need the Google Form and we need to start paying those $10. Yes, you will get, you will be going to be able to take the Google Form from the, from the groups, from the Telegram, only official and only one official Telegram group. Okay. Thank you. Nos van a dar en el, hay un grupo oficial de Telegram, solo hay uno oficial de Telegram, todos los demás son grupos que tenemos nosotros, informativos y tal. Pero en ese grupo oficial de Telegram, van a empezar a darnos el Google Form y de ahí lo vamos a empezar a bajar a todos los grupos, okay? Thank you so much, guys. I hope that you're happy with the new information and don't hesitate and buy some tokens when it's very cheap. Gracias a todos. Esperamos que estén contentos con la información. No le duden mucho. I don't know if there's any other good question that anyone has read. No sé, Nati, Pedro, si han visto alguna otra buena pregunta. Again, it's never going to be this price again. Never, ever. Nunca la moneda va a estar a este precio otra vez. Okay. Have a good night, everyone. Que tengan una buena noche. Thank you. God bless you. God bless you. Bye-bye. God bless you. Thank you. Recording.